Básicamente, el karma se encarga de que las acciones morales que se realizan tengan un retorno del mismo tipo hacia quien las ha hecho. Así, una acción positiva tiene un retorno positivo, mientras que una acción negativa tiene un retorno negativo. Pero, ¿qué tres tipos de karma existen? En primer lugar, Prarabda Karma. Este es un karma automático, que sucede en el mismo momento en el que se está llevando a cabo la acción. Por ejemplo, la satisfacción automática que se siente al ayudar a quien lo necesita, o el sentimiento negativo que se sufre cuando se hace daño a alguien. En segundo lugar, Sanchita Karma. Este segundo karma hace referencia a los recuerdos negativos o positivos que quedan en nuestra mente después de haber realizado una buena o una mala acción. Por ejemplo, el dolor de no haber hecho una declaración de amor, o la alegría de recordar la cara de felicidad de alguien a quien ayudaste. Por último, Haga mi karma. Este es el karma que hace referencia a los efectos que tendremos en el futuro por una acción del presente. Por ejemplo, cuando al haber hecho algún mal a alguien, se vuelve en tu contra en el futuro porque nadie quiere relacionarse contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!